Señores, todo el mundo, somos privados M.O. Producciones Buenas, buenas, palomitas, vamos a nieve y vamos juntos, vamos a nieve y vamos juntos Solo, solo me dejaste, solo, solo me dejaste, en la esquina me dejaste, con otros demás ya te Buenas, buenas, mentirosas, buenas, buenas, mentirosas, como no te iba a gustar, como no te iba a gustar Y solo, solo me dejaste, solo, solo me dejaste, en la esquina me dejaste, por otros me cambiaste Buenas, buenas, mentirosas, como no te iba a gustar, como no te iba a gustar Solo, solo me dejaste, solo, solo me dejaste, en la esquina me dejaste, con mis maestros te marchaste En el escenario de Guacipa, porque privado siempre será de cielo El baby yo sé, y suele estar en el aire, ahí hay el gallete Va bailando El vacío dañario Chupa Chupa Grita, guaprita, ¿qué voy a hacer? Porque me burlas de mi querer Grita, guaprita, ¿qué voy a hacer? Porque me burlas de mi querer Yo cuando sufro por tu amor, no le haces caso a mi corazón Yo cuando sufro por tu amor, no le haces caso a mi corazón Yo cuando sufro por tu amor, no le haces caso a mi corazón Sonido Martínez Mañana yo ya no te buscaré, por más que tú quieras renunciaré Mañana yo ya no te buscaré, por más que tú quieras renunciaré Día, cuando quieras renunciaré Día, cuando quieras renunciaré